Buenos días, en este momento revisamos la información del pronóstico del tiempo. Un frente frío avanza por el norte de la República Mexicana. Este jueves y en estos puntos del país, en el norte particularmente, va a descargar algunas lluvias. En el caso de las condiciones locales, se prevé cielo parcialmente nublado para la tarde. Desde esta mañana, incluso quince grados la temperatura para comenzar el día, veinticuatro por la tarde, el viento del norte y veinticuatro grados la temperatura máxima. Para esta noche, diecisiete grados y solamente algunas nubes en condiciones de cielo. Por ahí pinta la posibilidad de lluvia, pero en forma de chubascos muy ocasionales y seguramente zonas altas en la ciudad. Particularmente no esperamos esa descarga de lluvias constantes o importantes, es apenas un veinte por ciento esa posibilidad. Para mañana viernes ya comienza fin de semana, es el último fin de semana del mes y el cierre del mes de abril. Lo haremos con temperaturas temprano de doce grados, llegando a los treinta hacia las horas de la tarde, mantenemos el cielo parcialmente soleado el sábado. Habrá que tomar precauciones porque llega un nuevo sistema frontal y va a volver a descender la temperatura. Ese descenso sí es marcado. Serán de entre los ocho y los nueve grados para la mañana del sábado, el domingo y el lunes. Esperamos que el ambiente frío se mantenga muy temprano, las máximas de veintiuno a veintitrés grados, con viento moderado para el sábado, próximo domingo, lunes, martes, hablando ya del comienzo del próximo mes, en mayo, regresan las altas temperaturas, pero hay un receso justo durante este fin de semana para que tengan sus reservas y tomen sus precauciones para que puedan aprovechar ese fin de semana que además es o va a ser extenso. Para Ciudad Acuña sale el sol y sube la temperatura, pero solo hasta los veintinueve grados por la tarde, veintiocho para piedras negras, parcialmente nublado, el viento del norte, sabinas con algunas lluvias ocasionales, hoy en frontera también, y en el caso de Monclova, la temperatura para las próximas horas va de los dieciocho a los veinticinco grados, algunas lluvias ocasionales, nada más temprano, soleado por la tarde y justo por la tarde, viento del norte, particularmente o solo durante la tarde, para el próximo sábado es que regresan las lluvias, para mañana va a aumentar la temperatura hasta los treinta y cinco grados con dieciséis, al amanecer un cambio importante también en las condiciones para Monclova, en la laguna, nada cambia, todo se mantiene muy estable, templado temprano y luego caluroso, muy caluroso por las tardes, además continúa el ambiente bastante seco, revisamos las condiciones para Ciudad Acuña, dieciséis a veintinueve grados, el cielo soleado, viernes también caluroso, además próximo sábado regresan las lluvias en piedras negras, dieciséis a veintio grados, el cielo parcialmente nublado y viento del norte para el viernes, dieciocho a treinta y tres soleado también, próximo sábado regresan las lluvias y una reducción de temperatura que viene junto con un nuevo sistema frontal, en Sabinas diecinueve a veintiocho grados, el cielo parcialmente nublado temprano, viento del norte por la tarde y lluvias ocasionales desde este jueves, que son solo para hoy, en Monterrey, ante el paso de este frente frío, esperamos que haya viento, lluvias ocasionales, pero sobre todo en zonas de la sierra y la temperatura razón de esto llega solo a los veintisiete grados hoy por la tarde. Hasta aquí por lo pronto el primer reporte del pronóstico del tiempo, hay más noticias más adelante, contigamos.